Fue dos años... Si, si... Tal vez es mejor ir a T1, T3, T4 Por eso estaremos más caliente O puedes ir a otra otra casa ¡Ah! No tenemos! Si, si... Si, 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 si no, no... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... En otra sala, ¿no? Just in. Just in. They don't sit down, they were just in. Absolutamente. ¿Te voy a dar otra vuelta, eh? ¿Eh? ¿Te voy a dar otra vuelta? No, pero a partir de esta... No, pero a partir de esta... No, sí, sí, estamos aquí. ¿Por qué hay que...? Claro. Sí. Sí.